La Comisión Nacional Forestal alerta sobre 25 incendios forestales activos en nueve entidades del país que afectan un aproximado de 2.220 hectáreas, entre ellas tres áreas naturales protegidas. Llama a la población a evitar realizar fogatas o tirar colillas de cigarro en zonas boscosas. Venezuela define el 28 de julio como fecha para la elección presidencial de 2024. Se prevé que el presidente Nicolás Maduro aspira la reelección, mientras se mantiene inhabilitada la principal candidata de oposición, María Corina Machado. París no permitirá el acceso gratis a turistas para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en el río Sena, como se había prometido. La decisión de las autoridades francesas responde al desafío de garantizar la seguridad ante las últimas amenazas terroristas que los obliga a ofrecer un evento gratuito, pero con restricciones. El director de cine Roman Polanski enfrenta un nuevo juicio por difamación en París contra la actriz Charlotte Lewis, quien lo acusó de violación cuando tenía apenas 16 años. Se trata del primer juicio en su contra desde que en 1977 huyó a París acusado de haber violado a una menor en Estados Unidos.